¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más del canal. Amigos, en esta ocasión nos encontramos frente a la 250 Adventure de KTM. Cuando muchos pensaban que la 390 Adventure sería la puerta de acceso al mundo Adventure de KTM, estábamos equivocados porque llegó todavía una representante más pequeña. ¿Cómo le salió la oferta? Ya la probaremos, ya la conoceremos y por supuesto quédense hasta el final para dar el veredicto de esta motocicleta que sin duda es algo controversial puesto que está a un precio no muy lejano de la 390 Adventure. Así que bueno, acompáñenme primero que nada a conocerla y veamos qué trae esta KTM 250 Adventure. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy nos toca estar frente a una nueva contendiente en el segmento de entrada al mundo de las motos de aventura. La nueva 250 Adventure de KTM guarda una estética casi calcada a la de su hermana 390 Adventure y a su vez se asemeja mucho a las exponentes de más calibre de la marca. Es ciertamente robusta como casi cualquier moto de este tipo, con un estilo que puede gustar o no gustar. Lo que sí es verdad es que no sigue las tendencias de diseño convencionales. Se ofrece en dos tonalidades, ya sea negra o naranja, en una sola versión que ya incluye accesorios como los cubre puños o el cubre cárter o skid plate. Ofrece acabados en tono brillante, satinado y una textura de plástico rugoso con un enfoque más de tierra. En los mandos encontramos unos muy típicos de la marca, pero lo que no cuentan es con la cruceta en el mando izquierdo, lo cual hubiera sido un buen plus. De ahí en fuera todo lo esperable, a excepción de las luces de emergencia, una carencia recurrente en motos de la marca. El tablero es una réplica de lo hecho por KTM en modelos de mayor gama, en esta ocasión un panel de 5 pulgadas tipo LCD monocromático, que ofrece un buen nivel de información, como nivel de temperatura de refrigerante, marcha en granada, reloj, etc. El ABS también puede cambiar de modo desde aquí, con los botones físicos al marco de la pantalla. Con estos botones es posible manipular la computadora de viaje incluida, que nos brindará mediciones para cada trip. También debemos destacar que se incluye con un soporte para montar un GPS. En cuanto a iluminación encontramos un faro que cuenta con luz DRL en LED, pero con un foco halógeno como luz principal. Las direccionales delanteras y traseras son en LED, echando de menos función de luces de emergencia como ya lo habíamos comentado. El stop también es LED. Ya en un test de iluminación por la noche, la moto sale mejor parada de lo que me imaginaba. El LED funciona correctamente como era esperable en direccionales y stop. La luz principal con todo y que es halógena, tiene una muy buena amplitud, claridad y profundidad, tanto en la luz baja como en la luz alta, por lo cual será difícil echar de menos la iluminación LED de su hermana mayor 390. También hay que comentar que los mandos se retroiluminan. El motor es un monocilíndrico de 249 centímetros cúbicos que cuenta con cuatro válvulas y doble árbol de levas a la cabeza. Como todos los motores de KTM, se caracteriza por una alta compresión, que deja la potencia en los 30 caballos de fuerza. La transmisión es de seis velocidades con cloche antirrebote. Se alimenta por una inyección electrónica Bosch y es refrigerado por líquido. El escape ahora pasa por debajo del motor y no por el lateral. Finalmente, el motor cumple las normativas de contaminantes de la India BS6. Breto a la India BS6. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la delantera encontramos un disco ventilado mordido por una pinza de anclaje radial y cuatro pistones, detrás una pinza monopistón, claro ambos frenos cuentan con ABS. Los neumáticos son de la marca MRF, de su comportamiento ya hablaremos en la prueba de manejo. En tanto a la comodidad, contamos con un sillín de dos piezas, que no es el más generoso de este tipo de motos, pero es de mullido correcto, tanto para piloto como para acompañante. Ahora sí, arriba de la moto, lo primero que notamos para pilotos de no muy alta talla, como es mi caso, que mido 1 metro con 69 centímetros, es que es una moto con una gran altura de asiento, con el cual resultará difícil llegar con ambos pies al suelo. Con lo cual sugiero apoyarse con una sola planta del pie si es el caso. Ya en temas de ergonomía, tenemos una postura esperable en este tipo de motos, donde predomina el ir casi completamente erguidos. Aunque sí es notorio, un leve retraso en la estribera, que nos hace flexionar un poco más las rodillas hacia atrás. El hecho de ir tan arriba en la moto, hace que su ya de por sí corto parabrisas, nos cubra más bien poco, por lo cual recomendaría uno de dimensiones más generosas. Ya con otro adulto de la misma talla encima de la moto, será más fácil llegar al suelo con ambos pies. La postura del acompañante es una réplica de lo que vimos en el asiento delantero, el espacio es justo para ambos, sin tener el problema de chocar nuestros pies. Inclusive, gracias al buen recorrido del asiento, tenemos un buen espacio entre piloto y acompañante, aunque por el contrario, los asientos son un poco estrechos. Y bien amigos, sean bienvenidos a esta prueba de manejo de la KTM 250 Adventure. Como lo mencionábamos durante el video, la nueva propuesta de KTM, que la verdad yo no pensaba que saliera, me imaginaba que la apuesta más pequeña de la marca sería la 390 Adventure, pero no. Sacaron esta 250 todavía de cilindraje menor. Vamos a ver qué tal lo puede hacer, empezando un poquito por comportamiento en ciudad. Esta calle está bien fea, esta de aquí mire, vamos a empezar. Bueno, tiene muchos brincos, ya taparon baches, pero tiene muchos brincos por lo mismo, por esos parches. La suspensión se siente un poquito rígida, sí es un poquito rígida para tratarse de una Adventure. La potencia sí, claramente, no es la misma de la 390. Sobre todo ese brío, ¿no?, del torque, estamos hablando, claro, de más de 100 centímetros cúbicos de diferencia. Entonces, pues es obvio que se sienta, ¿no? Sí, le falta un poquito más de rabia, ¿no?, característica de la marca. Quizá comparándolo con otro 250 está muy bien posicionado. Ahora, ¿cómo se siente? Es una moto que, como casi toda KTM, es increíblemente ligera, ¿no? Es muy liviana, esta a lo mejor no lo es tanto como otras opciones de la marca, como ya les comento, la gama Duke y la gama RC. Pero es una moto ligera para tratarse de una Moto Adventure. Y bueno, amigos, también recordemos, esta motorización, pues, se comparte con la Duke 250, por ejemplo. Que en algún momento probé, más no hice el review, pero ya probé. Recordaba la moto con una potencia correcta. En este caso, no me malentiendan, tampoco es que esta no jale, ¿no? Es una moto que se mueve bien. Sin embargo, si estamos hablando de una moto Adventure, la otra era una moto de ciudad. Igual yo pensaría que queda un poquito corta. Aunque no es la única marca que apuesta por eso, ¿no? El caso, por ejemplo, de Suzuki con su V-Strom 250. Más lenta, esa sí la siente un poco más lenta que esta, ¿no? También existen otras opciones, como inclusive de la oferta china, ¿no? La VX 250 o la Benelli TRK 250. Que es otra opción en 250. Quizá de todas esas, fíjense, en el segmento de 250, esta vendría siendo la más potente. Considero que sería la más potente del catálogo de 250 Adventure. Pero yo siento que son potencias buenas si viajas solo. Claro, eso no quiere decir, y no me malentiendan tampoco, que no puedas viajar con un acompañante. Están preparadas también para eso. Sin embargo, pues, sí se ve un poco más mermada la entrega de potencia, la capacidad de un rebase, la velocidad a la que puedas ir en una pendiente. Bueno, son varias cosas las que pueden influir. Ahora vamos con una incorporación a una vialidad rápida. A ver qué tal lo hace. En ciudad se puede filtrar correctamente porque es una moto alta. Aunque sí, los cubrepoños sí siento que llegan a estorbar un poquito. Pero, como les digo, le ayuda mucho que es una moto alta. Entonces es fácil librar. La otra, el rango de giro es bueno, me parece correcto. También me parecería que está arriba de la media de lo que podemos dar en una motocicleta. Es bueno el rango de giro para ciudad. Aunque, como les digo, la altura del asiento sí es considerable. Sobre todo para personas de menos de 1.70. Entonces sí puede, a pesar de que la moto no es pesada, puede llegar a darte cierta sensación de inseguridad. Sobre todo a los que apenas inician en este mundo de las motos. Pero bueno amigos, ahora sí vamos dispuestos para salir de carretera. Y ya les platicaremos cuáles son mis experiencias con esta motocicleta. Comenzamos esta prueba en carretera con esta... Breve incorporación. Curiosamente siento este motor con más viveza en la parte de las 4.000 revoluciones por minuto, más que en el arranque. A ver, vamos a recuperar un poquito la marcha que llevábamos. Ok, en quinta a este punto ya se siente un poquito más revolucionado. Ya vamos llegando a las 8.000 revoluciones. A la misma velocidad, pero en sexta. Sí cambia su comportamiento. Ok, sí, aproximo que una buena velocidad de crucero para esta moto serían de 115 hasta 120 km por hora en sexta. Para que el motor vaya relativamente sereno avanzando a un buen paso. Obviamente esto es yendo solo. Las cosas cambian mucho con un pasajero, sobre todo en motos de bajo cilindraje. Pero nos falta la prueba que yo también considero importante y de rigor en este tipo de motos viajeras de bajo cilindraje. Que es una pendiente que normalmente probamos. La probamos de hecho hace poco con la Honda XR 190 L. Y bueno, esta podría decir que lo va a hacer bien. Pero es importante ver su comportamiento para saber cuál va a ser su desempeño en situaciones dependientes, complicadas. Esta está algo pesada, es pura carretera. Y también para darnos una idea de cómo lo pudiese hacer con pasajeros, ¿no? Por cierto, el asiento de esta 250 Adventure me parece cómodo. Ideal para rutas medianamente largas. Quizá ya muy largas quedaría un poquito faltante de comodidad. Pero bueno, es una comodidad aceptable. Ahora sí se viene la subida, amigos. Vamos a ver qué tal lo puede hacer. Ok, en quinta ya pierde punch. Lo cual me hace pensar que la tengo que regresar a cuarta. Así que vamos a regresar. Ok, sí, su manera de subir más rápido es en cuarta, definitivamente. 114, 115. Definitivamente siento que es buena velocidad. 116. Para hacer un 250 en carretera responde bien. En ciudad lo puse un poco en tela de juicio por el arranque. Pero aquí se siente suficiente. Bueno, amigos, en conclusión, este motor en carretera me ha dejado satisfecho. Creo que su comportamiento se acerca mucho a otros modelos interesantes de otras marcas de mayor cilindraje. En el caso de Sontes con su Gama 300. En el caso de Honda con su CB300. Aunque ahí sí noto que tiene un mucho mejor empuje en bajas la Honda. Ahora vamos brevemente con esta prueba off-road. Uy, está muy sucio por aquí. Sí está muy húmedo. Así que, ni modo, se va a ensuciar. Pero bueno, para esto es... Lástima por qué no echar las tomas. Seguramente, ahora que vean el video, van a decir, ¿por qué no la lavaste? Bueno, estaba limpia. Pero por esto, por esto, ya no está limpia. La suspensión se siente bien, se siente correctamente. Los neumáticos, tendría un poquito yo mis dudas por el tema de la marca, que no me transmite mucha confianza. Pero al menos aquí se comporta bien el neumático. Aunque por el precio que pagaremos, que ya lo veremos, yo se hubiera creído que era mejor opción unos neumáticos como los que traía, inclusive su hermana 390, ¿no? Miren ustedes, por lo alto que es este asiento, me permite ir hasta acá adelante, ¿no? Hasta casi por el tapón del depósito, lo cual me parece muy buena opción. Y ya uno, una vez encima de la moto, no se transmite casi nada de las imperfecciones, por lo cual creo que trabajan bien, ¿eh? Por cierto, ahorita que está sonando su ventilador, no sé si se alcanza a oír. Les comento, la temperatura del motor quedó muy bien disipada ahora con el escape que pasa por debajo del motor. Por lo cual creo que no va a haber ese problema o ese inconveniente que muchos reportaban. Que era que sentían mucho calor por la pierna izquierda, porque anteriormente por ahí pasaba el escape. Bueno, vamos a ver cuál es su comportamiento un poquito también en este camino, que está muy ondulado. Ok, sí está mojado, se patina un poquito, se siente que se pierde tracción. El paso está muy mojado, se patina con algo de facilidad el neumático trasero. Ese no preocupa tanto, siempre y cuando no sea el delantero, porque con el delantero decimos bye. Probablemente en el video no se aprecie, pero aquí se siente inmediatamente cómo va deslizándose la parte posterior de la moto. Es una adventure, una doble propósito a final del día. Por lo cual se sugiere, puede tener cierto grado de funcionalidad en este tipo de situaciones. Y también fuera de ellas, ¿no? En caso de sacarla al asfalto. Sí, en pasto sí. Como está bastante húmedo todavía el pasto, así patina con facilidad y el ABS entra rápido. Aunque esa es otra de las ventajas, que el ABS se puede desconectar en la parte trasera para que no accione con tanta facilidad como ahorita entró. Bien amigos, ahora sí prueba en curvas de esta 250 Venture. Vamos a ver qué tal lo hace. Empezamos zona de curvas. Recordando, esto es subida. Se siente, ¿no? Que traemos un 250. Hay que traerlo bastante alegre para venir subiendo a buen paso. Vamos a ver qué tal lo hace en las MRF. No me digas que va a llover. Sí, ya está lloviendo otra vez. Bueno, todavía está seco el pavimento. Son pocas las gotas que empiezan a caer. Así que todavía tenemos un poco de prueba en estas curvas. Se siente muy divertida en curvas. Ya habíamos probado la 390 de Venture, entonces pocas sorpresas que me podía dar esta 250. Ok, aquí está mojado. Está frío sobre todo. Recordemos que aquí no le tengo mucha fe a estos neumáticos MRF, que están pensados para zonas más cálidas. Entonces aquí está frío. Estamos a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces sí es frío. Y no me fiaría mucho, aunque de momento no me han sacado sustos. Como uno va muy arriba en la motocicleta, es curioso ir curbeando porque sientes que la moto baja mucho, ¿no? Como si estuvieras curbeando un montón. Entonces te da esa sensación, pero en todo momento la moto se siente estable. Las suspensiones creo yo que tienen un poquito esa sensación deportiva, ¿no? De la marca. Por algo siempre el eslogan de la marca es Ready to Race. No son suspensiones muy flojas. Y eso lo hace pues una moto estable en curvas. Los frenos, vamos a ver. Se sienten bien los frenos. Quizá en una frenada muy exigida, tal vez les hace falta un poquitito al delantero. Pero no, bueno, para el segmento están súper bien. ¡Uy! Nos encontramos el camión de destino final. No nos vaya a pasar como en aquella película. No, bajando es otra cosa, ¿no? Se multiplica la diversión. Y también se está aumentando la lluvia, ¿eh? En este tipo de carreteras sí puedes equipararte mucho a motos de mayor cilindraje porque no es muy necesaria la potencia bruta. Más que nada la agilidad. Y con que tengas una buena respuesta en salida de curva, puedes ir a un ritmo muy bueno. Ahí, ahora sí. Prueba de aceleración 0 a 100. Vamos a ver qué tal lo hace esta pequeña 250. Pierde mucho abajo. Como que eso no es muy KTM que digamos, ¿eh? Como que sale el clutch y como que... No sé si es porque es más pesada que una Duke. Pero bueno, vamos a ver. Ya arriba responde mejor. Es lo que les digo, algo curioso. Ya la sexta es más de descanso. Bueno, amigos, ahora sí, ya habiendo probado todo por todo y no dejando nada a la deriva, vamos con las conclusiones y terminemos con este video. Y bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en las instalaciones de KTM Toluca. Uno de los grandes parques que tienen aquí para probar este tipo también de motocicletas. Y bueno, ¿qué puedo decirles tras haber probado esta 250 Adventure? Si analizo la moto como tal, como una 250 de entrada, creo que cumple muy bien. Es un motor que ya se conocía, como se los venía comentando, en la Duke 250, que tiene un comportamiento bastante aceptable para hacer un 250. Puedes ir a buenas velocidades crucero. Obviamente, si vas con pasajero, pues la situación es un poco más compleja. Sin embargo, bueno, pues puedes avanzar de buen ritmo en carreteras. En cuestión de suspensiones, bien. La moto sí es alta para personas como yo, que no somos muy altos. Bueno, es un poquito alta. Y en general, pues ¿qué encuentro? Pues una moto que digamos que es una versión un poquito rebajada o light de la 390 Adventure. Con un poco menos de potencia, con un poco menos de torque. Así que bueno, invito a mi amigo Eduardo García para que pase acá y nos cuente un poquito del tema del precio. ¿Qué tal amigo, cómo estás? Buenas tardes amigo, bien, bien. Aquí en la agencia nuevamente, invitándolos a que conozcan la nueva Adventure 250 2021. Obviamente la 390, como lo habíamos mencionado, es una muy buena cilindrada. Esta 250 la recomiendo también para los que van iniciando en el mundo del doble propósito. Ya que al ser una moto de cilindrada pequeña, pues puede facilitar un poquito los viajes cortos, largos también, obviamente a su paso. En el caso del precio es de 119,900. Viene con un tablero digital, 30 caballos de fuerza. Ya cuenta con ABS, también se puede desconectar. Si tú buscas algo de entrada, quizá la 390 sí es algo rabiosa para un principiante, sobre todo por el empuje que tiene en bajas. Obviamente se pierden algunas cosas que después sí tienen en la 390, en el caso de la iluminación LED, el tipo de tablero y demás. Y es atractiva para aquel que va empezando, aunque como siempre les digo, pues cuestión de que ustedes la vean, que ustedes la chequen. Pero esperen próximos videos porque allá atrás se encuentra la próxima moto que vamos a estar probando por parte de KTM de la marca, por lo cual les sigo agradeciendo a mi amigo Eduardo García, que me proporciona los modelos para seguirles trayendo ustedes reseñas de la marca. Así que bueno amigos, pues eso es todo por mi parte. No sé si quieras agregar algo más, Eduardo. Sí amigo, por favor agenden su prueba de manejo. En este momento tengo la demo 250. Pueden encontrar mi número telefónico, escribirme un mensaje, una llamada, un texto, lo que gusten. Conozcan la moto, visítenos en la agencia. Estamos aquí todos los días. Bueno, eso es interesante. El mejor veredicto es el de ustedes. Vengan, pruébanla y ya ustedes sacarán sus mejores conclusiones. Sin más, espero que les haya gustado mucho este video. Soy Carlos de JRMotoReview y nos vemos hasta un próximo video. Adiós. Adiós.